Miren las flores. Wow, esto sí es una belleza de árbol. Miren nada más, wow. Impresionante este árbol, wow. Y huele súper bonito. Miren nada más estas plantas. Apenas vienen, wow. Wow. Esas casitas pequeñas son oficinas. Ahí pueden ver lo que es una pequeña tienta. Oh my God, el canto de los pájaros. Miren nada más. Miren nada más. Este es un árbol de manzanas. Salen unas manzanas rojas. Miren nada más. 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 Bellísimo el árbol, ¿no? ¿No creen que es una belleza? Oh my God. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver un lindo lago Disfrutando los patos Hay muchas tortugas también por acá Ahí pueden ver alguna tortuga Hola Andan varias tortugas Por acá nada más Pero ahorita veo una nada más Pueden ver el squirrel La ardilla Hola Miren nada más la fruta de este árbol Están acá adentro Wow Yo no sabía que daba frutas este árbol Wow Qué bonito Oh my god Yo no sabía que daba frutas Miren adentro Oh my god Wow Impresionante Y están escondidos Porque miren nada más este árbol Adentro Es donde dan las frutas Miren Wow Wow Oh my god Qué bonito árbol Miren Oh my god Allá adentro tiene Un nombre Apenas vienen las hojas De estas flores Son azules Pero Apenas viene el retoño Miren nada más Esa belleza de flores moradas Esas son diferentes Las flores son rosas Color rosa Y las otras Que les había mostrado Es color fuchsia Está muy alto El árbol Allá al final Pueden ver Un barco Que va pasando Pues ahí es La playa Son museos Ahí adentro Es una Son escuelas Es muy grande Este lugar Ahí en la tercera ventana Que ven De medio Ahí este Estudiaba yo Vine a tomar Unas clases De Costura Arte Love Ahí era mi Entrada Para ir ahí Son escuelas De música De fotografías De todo Lo que quieras Tú Estudiar Ahí pueden ver Aquí era mi Entrada Hace dos años No ha pasado Mucho tiempo Hace dos años Estudié tres meses Aquí de costura O sea Para hacer A coser la ropa Y todas esas cosas Aquí son lugares También para Rentar Si Queremos hacer Algún evento Grande Podemos rentar Todo por acá No es muy caro Te lo rentan Unos tres mil Quinientos O cuatro mil Dólares Cuantas historias Nomás contarán Estas Estas Casas Les voy a mostrar Como es un poco Acá dentro De los museos Venimos por Alguna soda Nos vamos a Caminar por allá Como pueden ver Está muy viejito Todo Pero muy arreglado Las ventanas Como eran Miren Miren que bonitas Flores Estas flores Son muy duras Creo que se llaman Conejo Flores de conejo Allá adentro Estábamos Allá adentro estábamos Estas son Flores blancas Como las que les mostré Pero la otra era rosa Y estas son blancas Nos vamos a dejar Saludos a ti Saludos a ti C tomar Ti Estas son